Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa en débil tropezó Si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tendación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tendación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego mi Señor y Dios Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé No me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tendación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tendación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios Perdón te ruego mi Señor y Dios